Hoy estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo, Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día donde Jesús es celebrado como sumo y eterno sacerdote, se presenta el Evangelio de la institución de la Eucaristía. Cuando llegó el momento de que Jesús cenó con sus discípulos esa última cena, donde Él se iba a quedar para siempre con nosotros, en ese pequeño pedazo de pan, Jesús dice estas palabras, ¿Ustedes no se imaginan cuánto deseaba? En verdad les digo, cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Jesucristo, con un gran deseo en su corazón, quiso quedarse con nosotros en la hostia consagrada. La pregunta es, ¿con qué deseo, con qué anhelo, con qué necesidad, con qué sed voy yo a la Eucaristía? A celebrar el sagrado sacrificio de Jesucristo. Jesús en este momento instituye la Eucaristía y le da el poder a los apóstoles, y los apóstoles a su vez a los presbíteros. Y así hasta el día de hoy. Jesús no solamente quiso que los de su momento, los que estaban ahí reunidos con Él, pudieran comer su carne y beber su sangre. Quiso también que inclusive después de dos mil años, nosotros también pudiéramos alimentarnos de su carne. Y por eso le da la orden, y con la orden el poder a los apóstoles, de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y por eso, hermanos, nosotros ahora podemos disfrutar de este alimento divino. Jesús realmente está en la Sagrada Eucaristía y se nos da como alimento. Muchas bendiciones.